Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión vamos el unboxing de este paquete que me enviaron de la marca Orlat es un proyector que la neta se ve bastante bueno su costo es relativamente económico cuesta alrededor de 3500 pesos mexicanos pero es un proyector que promete ser 8K funcional con Android y tener hasta 1800 lúmenes con enfoque automático entonces la verdad parece ser que es una muy buena opción vamos a estarlo revisando vamos a ver que show con este proyector que opciones tiene que funciones nos puede otorgar y demás y ver que tan grande está porque pues con esto obviamente al tener también un altavoz incorporado Dolby AC3 con ese tipo de decodificación pues podemos conectarle cualquier cosa por HDMI televisiones, computadoras, Firesticks, DVDs, tabletas, Blu-rays, Playstations, Wii, Xbox, Switch, etc, etc, etc además de que tiene incorporado Bluetooth y Wi-Fi para poder conectar de manera inalámbrica lo que es Android de 9.0 en adelante y también iOS entonces vamos a ver que show con esto vamos a ver que incluye y vamos a ver que características hermosas tiene funciona con una resolución nativa de 1920 x 1080p entonces creo que es más que suficiente para poderlo aprovechar al máximo algo que la neta si tengo muchas ganas de probar es ese enfoque automático porque yo he adquirido algunos proyectores los he probado incluso los he subido al canal y no tienen ese famoso enfoque automático entonces tienes que estarlo enfocando manualmente y a veces es algo engorroso si es que lo vas a estar moviendo y demás entonces vamos a ver que tan bueno es este enfoque vamos a ver la caja la verdad es que llega bastante bien a través de Mercado Libre algo importante es que para recibirlo por el costo pues te van a pedir una palabra secreta creo que esa es una función bastante buena tanto de Amazon como de Mercado Libre y pues aquí está vamos a ver si lo podemos sacar ahí está y wow se ve bastante bien aquí tenemos algunos tips que dice when the autofocus is occasionally unclear o sea cuando el autofocus no es suficientemente claro presiona el control remoto los botones F más y F menos para corregir la claridad esta máquina tiene un modelo de autofocus no rotes etcétera de más aquí está ok entonces vamos a ver retiramos pues viene aquí el proyector que se siente bastante choncho aquí está marca Orlat compatible con video 8k HD Full HD 4k y pues es compatible con Full HD o más bien viene nativo el Full HD entonces vamos a ver cómo viene esto primero el proyector para ver qué tan grande es ahorita les paso las medidas aquí está esta belleza se siente bastante choncho se siente de buena calidad viene con una tapa dice Orlat 8k video viene con una rosca aquí estándar para poderlo empotrar tiene sus patitas de este lado tenemos un usb ventilación hdmi1 hdmi2 eso está excelente en la parte trasera tenemos salida de audífonos tenemos salida ad y listo aquí parece que su infrarrojo y aquí tiene esto dice reminder decide is the error ok que no ok no lo bloqueamos y aquí arriba nada más tiene el botón de encendido y apagado entonces aquí está el proyector Orlat 8k 4k vamos a ver qué más incluye este paquetón aquí tengo la cajita entonces vamos a ver qué onda con esto lo abrimos pues trae como ya les platiqué el control ahora tenemos el control viene con su cable de corriente viene con un cable hdmi viene con esta rosquita para empotrar y viene con su salida ad aquí está conectas este y tiene el pues el de colores entonces pues por si nuestra televisión es algo viejita lo incluye aunque creo que no va a ser necesario y aquí están algunas instrucciones para auto enfocar para empotrar también vienen varios idiomas entonces para que también lo tomes en cuenta no estoy mal tiene hasta 25 idiomas las dimensiones son de 256.9 x 219.6 x 101.5 y pesa alrededor de 2.6 kilogramos funciona a 50 y 60 hertz y listo muchachos aquí está el autofocus vamos a conectarlo vamos a probarlo nada más vamos a ver el controlcito con qué tipo de baterías funciona normalmente es con triple A efectivamente requiere dos triples A entonces vamos a estarlo probando déjenme lo coloco lo conectamos y vemos que incluye ese menú aquí dentro del control incluye el de focus mute uno como de mouse incluye asfone que este le cambia si vas moviendo el mouse home regresar menú subir y bajar volumen moverte dentro del menú ok salir y encendido y apagado entonces vamos a ver qué onda con esto listo muchachones pues aquí ya cerré para ver qué tal se visualiza creo que está suficientemente oscuro aquí ya está empotrado también tengo ahí la compo por cualquier cosa cuando probemos el hdmi entonces vamos a ver qué show aquí está el controlito ahorita no está conectado vamos a quitar el lente y vamos a conectarlo allá abajo pues ya está conectado vamos a encenderlo primero con el botón de aquí guau ahí está el autofocus y no manches se acomodó solito guau o sea que yo puedo mover esta cosa ahorita la está intentando acomodar pero a ver la muevo así y guau se autofocusea vamos a moverlo otra vez ahí está vamos eso está increíble o sea vamos a moverlo ahí está ahí está ahí está el autofocus y bongatela solito eso está bastante padre y vean aquí está el controlito ahí tenemos ya un menú bastante interactivo o sea eso se agradece yo he probado otros proyectores donde este menú deja mucho que desear y pues aquí está vamos a ver si podemos subir volumen dice node network go to setting network entonces le vamos a configurar el wifi ahí está guau está muy amigable esto entonces vamos a ponerle aquí vamos a ponerle el password y aquí ya sale lo que es el teclado entonces vamos a configurar la contraseña y volvemos ya está conectado y pues también para que sepan el aire caliente está saliendo por aquí entonces no estoy obstruyendo por si tenían la duda y pues ahí está vamos a empezar a explorar esto ya está conectado al wifi ya tenemos aquí settings tenemos lo de la red tenemos proyector tenemos aplicaciones o sea esto ya es independiente de tener conectada alguna compu o algo por hdmi que es algo que muchos proyectores si tienen dependencia vale pues ya estamos aquí en las aplicaciones en el home vamos a inspeccionar tenemos aquí facebook youtube y demás vamos a ver youtube youtube y a ver si tiene como algunas funcionalidades que nos faciliten la conexión pero ahí está mira youtube o sea tiene la aplicación nativa y se escucha ahí escucha se escuchó directamente en el proyector entonces aquí por ejemplo hay algunos videos y demás vamos a a ver si colocamos alguno payaso plim plim música de los noventas y tiene acá para loguearnos vale pues ya se tiene que conectar directamente con el teléfono pero pues aquí ya estamos por ejemplo en el canal de youtube vamos a poner este videito y vean ahí está wow se ve increíble a pesar de que hay luz del lado izquierdo y del lado derecho un poco vamos a esquipear este hola que tal bonito día yo soy Archis vean eso muchachos y eso que ahorita hay luz a ver si en la noche intentamos hacer algunas tomas aquí solo para comentar el sonido se escucha bastante fuerte bastante claro bastante bien solo si le subes demasiado puede causar un poquito de ruido para que también lo tomes en cuenta entonces aquí está la aplicación de youtube y así como cualquier otra aplicación tenemos spotify tenemos facebook déjenme voy aquí a home tenemos netflix prime video entre las aplicaciones preinstaladas está google chrome now trending tiene algunas funcionalidades como para invitarte a contratar algún servicio de streaming ya vieron vamos a regresar está muy bien o sea tiene un sistema operativo bastante amigable tiene disney plus aquí también vamos a ver chrome nada más por curiosidad quiero ver como es que se conecta que interacción tiene y demás y dice get free to download o sea lo tenemos que descargar ok entonces vamos a descargarla vale ya se está instalando y pueden ver que del lado izquierdo o no sé si lo notan pero ahí tiene unos símbolos uno como de mouse y otro como de control y es justamente porque funciona con el control con este botón de aquí que es como de mouse entonces cuando tú lo seleccionas vean ingresa un mouse aquí nada más veo que va algo relativamente lento pero también es bueno porque es totalmente controlable entonces lo quitamos y listo entonces ahí están como las aplicaciones preinstaladas también estamos aquí en apps en apps tenemos una app store tenemos bluetooth speaker mira cast porque ahorita lo vamos a probar con nuestro uno de nuestros dispositivos para que vean cómo se conecta vía wifi o vía bluetooth también tiene la función aquí ya tenemos preinstalado youtube ya está chrome tenemos netflix prime video y las demás que veíamos anteriormente era para que pudieras tú instalarlas entonces aquí está imirror dice search for the above device vía airplay este es directamente para ios y el mira cast es para android entonces para que tengan lo tomen en cuenta aquí está chrome vamos a ingresar a la aplicación que acabamos de descargar vale pues aquí ya estamos dentro de google chrome entonces por ejemplo vamos a darle ESPN y pues tendría que estar cargando ahí está tenemos la opción de navegar esto tampoco lo tienen varios proyectores se agradece bastante todos somos podemos acá ocupar el buscador podemos sincronizarlo con nuestras cuentas y demás como ya vimos entonces no está limitado a que dependa de otro dispositivo como pudiera dependerlo algún otro proyecto eso también está bastante bien entonces ya está aquí la parte de home vamos directamente a aplicaciones que como ya vimos son las que tenemos instaladas vamos a vídeo aquí en vídeo vamos a ver que contenía tiene como otras aplicaciones de acceso rápido blog lifestyle tv shows como del mismo sistema operativo que tiene incluido por ejemplo le acabo de colocar en tv shows y aquí tenemos a annoying orange y demás episodios y demás como temas de streaming vamos acá arriba vamos a music en music supongo que va a mostrarnos aplicaciones directamente de música pero veo que tiene unas ya pre grabadas vamos a ver no sé quiero escuchar r&b y aquí pone música pero son videos de youtube vamos a settings y en settings tenemos la configuración de red el proyector vamos a ver que muestra lo de settings del proyector tenemos projection directamente como tú lo quieras voltear y no voltear ya si lo volteas después va a ser como el tema de de colocarlo en su lugar el autofocus encenderlo y apagarlo podemos tener eh configuraciones de zoom horizontal zoom vertical zoom y tú ya lo vas modificando vean esto wow no pero aquí lo mejor es dejar trabajar al autofocus aquí lo apagas y lo enciendes auto trapezoide vean esto esto está increíble o sea esto me encanta el autofocus te va a salvar de cualquier cosa obstáculo avoidance ok auto access screen creo que lo está configurando con base en mi cortina en mi persiana ok pero no funcionó del todo pero tiene esa opción for point trapezoide o sea tú indicas qué área quieres tú proyectar eso está increíble vamos a encenderlo todos vean esa belleza esto me encanta o sea por esto vale totalmente la pena es un proyector que la verdad está bastante económico o sea no hay pretexto vamos a regresar vamos a ver qué otras funciones tiene tiene input source o sea por ejemplo para que nos cambiemos tiene usb la de hdmi1 y hdmi2 ahorita vamos a conectarlo tiene media center para que nosotros podamos subirla a través de usb y demás eh imágenes audio videos y demás cosas tenemos actualizaciones de software por ejemplo o sea tiene la última versión memory clean para el tema del caché vamos a ver ahí nos pone un mundito limpieza de memoria y vamos a ponerle clean all a ver qué hace waiting waiting no while running successfully kill one process y libera memoria tenemos lenguaje por ejemplo vamos a ponerlo en los diferentes idiomas tiene hasta 25 idiomas filipino italiano neerlandés y demás no vamos a ponerlo en español ponemos español regresamos y se está configurando ahí está idioma bastante cool creo que en inglés se ve mejor porque incluso aquí setting pues no lo cambia tenemos bluetooth y aquí podemos añadir un accesorio conectarlo a otro vamos a darle a añadir accesorio para justamente conectarle bocinas aparte eso está increíble le podemos conectar unas buenas bocinotas a este dispositivo por ejemplo aquí ya encontró mis dispositivos seco pero pues obviamente no los voy a vincular ahorita pero eso también está bastante padre que podemos hacer esa configuración externa que algunos proyectores no te dejan fuente de arranque vamos a ver esto tiene por defecto memoria ab hdmi 1 y hdmi 2 vamos a ponerle por defecto o sea aquí directamente dónde quieres que inicie en qué modalidad tenemos opciones vamos a ver las opciones tiene red de internet fecha y hora preferencias del dispositivo vamos a ver preferencias del dispositivo idioma modo de arranque y demás aquí para también configurarlo pero se puede hacer directamente desde el menú principal aquí tiene una opción de teclado vamos a ver qué dice teclado android ajustes de teclados administración de teclados entonces pues todo cool hasta el momento me encanta me encanta este dispositivo está bastante bueno buscar aplicaciones por ejemplo aquí en buscar podemos buscar una aplicación directamente tenemos aquí un menú y tenemos toda la parte de streamings que ya habíamos visto Spotify por ejemplo vamos a ingresar pero también nos va a solicitar lo que son contraseñas y demás usa sistema android podemos ver del lado superior derecho que ya se configuró lo que es la hora aunque creo que se configuró con otra hora que no es ahorita lo vamos a ver pero vean ahí está la aplicación de Spotify vamos a descargarla en lo que se descarga ahí arriba sí efectivamente tiene otra fecha y hora entonces vamos directamente a opciones fecha y hora y aquí usar una hora proporcionada por el sistema pero aquí directamente podemos configurar lo que es la zona horaria entonces vamos a configurar la zona horaria y podemos también establecerlo de 24 horas ahorita está con Nueva York vamos a ponerle Ciudad de México y ya está totalmente actualizado o sea es muy amigable la verdad es que está bastante buena esta estas opciones que tiene ya successful installation nosotros podemos estar haciendo nuestras cosas mientras las aplicaciones que nosotros buscamos pues ya se preinstalan y se quedan guardadas en nuestro dispositivo aquí ya tenemos las aplicaciones correspondientes que es lo de Chrome YouTube Netflix y tenemos Spotify vamos a ingresar directamente a la aplicación de Spotify sin necesidad de conectar nuestro dispositivo directamente lo que es el proyector ya sea por HDMI o por algún otro método Miracast y demás aquí va a entrar Spotify y Spotify me va a pedir iniciar sesión o registrarme es como tal una aplicación de Android lo que quiero mostrarles también es la tienda de aplicaciones lo que es la App Store de este proyecto vamos a ingresar para que nosotros la podemos visualizar y veamos qué opciones tiene para poderlo conectar esta es una App Store de Android pero únicamente para dispositivos proyector por así decirlo entonces aquí está la App Store tenemos aquí algunas aplicaciones que nosotros podemos instalar dispositivos y demás aplicaciones de streaming tenemos mis propias aplicaciones podemos buscar por categoría tenemos lo que es video noticias música deportes juego vamos a ver por ejemplo cuáles hay de juego aquí hay algunas aplicaciones de juego vamos a ver según yo deberían de ser gratis pero vamos a ver qué tal si obtener gratis son aplicaciones de Google Play Store nada más que es como otra interfaz tenemos actualizaciones actualizar Miracast educación estilo de vida herramientas por ejemplo tenemos incluso poder visualizar nuestro correo aquí a través de Gmail vamos a descargarlo esta función a través de mouse como ahí lo decía tenemos Adobe River tenemos Players vamos a ver si hay una categoría como de streaming o de entretenimiento por ejemplo video vamos a ver si aquí sale tenemos Disney Plus Hot Star NBC Disney Plus Normal WeTV Bravo Player Carnot tiene también Paramount Plus tiene etc HBO Max MTV Nick y demás eso también está bastante interesante tiene esta 131 vamos a música porque aquí debería estar Spotify debería estar Deezer supongo está Amazon Music eso también está bastante bueno pero no tiene por ejemplo Apple Music y no tiene Deezer tiene 8 en línea pero bastante bien tenemos deportes vamos a ver que incluye en el apartado deportes y tenemos abajo también Google Pay a ver que sale Daily Up como para hacer nosotros deportes entonces vamos acá vamos a Google Play Store ahí está si justamente es una Google Play Store limitada a las aplicaciones que podemos descargar pero vean aquí si está Apple TV creo que si estaba ¿no? aquí es donde está Deezer si está Deezer al final está ESPN wow o sea si tiene bastantes aplicaciones interesantes que vale la pena aquí poder indagar eso también está bastante padre ahora ya que indagamos sobre la interfaz funciones y demás vale la pena que intentemos con conexión HDMI y posterior a ello pues hacemos un ejercicio de Miracast para nosotros proyectarlo de nuestro dispositivo móvil a el proyector vale ya conecté mi dispositivo que es una laptop aquí la tenemos en la parte trasera vamos a mostrarles ahí está mi laptop vamos a buscarlo aquí ¿no? entonces está Settings está la fuente de entrada vamos a ponerle HDMI 1 que ya se encendió si no está conectado no se enciende y no se proyecta ahí está ya la compu también puse que el audio se vinculará directamente con el proyector pues ahí se ve vamos a pasarlo sin tener una empresa que lo patrocinie vean esta belleza la neta se están rifando bastante saltar y vean esto vamos ahora a intentar con el Miracast de nuestro dispositivo también como tal nuestro dispositivo nuestro controlcito tiene aquí un acceso rápido para poder intercambiar entre fuentes el iMirror que este es para dispositivos IOS entonces aquí lo que nos dice es que directamente si nosotros estamos en nuestro dispositivo IOS tenemos que ir al AirPlay y con esto nosotros ya podemos transmitir y efectivamente vean aquí está vamos a picarle y también funciona con el dispositivo Android y podemos aquí interactuar y compartir lo que tenemos aquí en nuestra pantalla con las personas que nosotros necesitemos o busquemos y eso está increíble vamos aquí a la cámara y por ejemplo ahí está la cámara ahí está y pues ya cuando ustedes quieren mostrar algo de su dispositivo pues ya lo hacemos directamente aquí si el dispositivo gira el mismo Google Chromecast también lo hace entonces ahí está y listo creo que con eso podemos finalizar el video si quieren luego les muestro como se ve totalmente obscuras vale pues ya nada más para que no se queden con las ganas así se ve un poquito más obscuro la verdad es que se ve muy bien ahí está autocalibrando vamos a esperar vamos a esperar que termine de autocalibrar y ya para que lo vean finalmente funcionando y pues vamos a poner YouTube y pues así se ve así se escucha vamos a dejarle vamos a omitir y vamos a ver el videito de Meisten ahí está Full HD un poco no se ve bien precioso ahí está y ya nada más es cuestión de ver el videito mmm precioso y pues listo muchachos les mando un muy fuerte abrazo yo soy Archislas esto es Messi Marco Adaro les mando un besote bye bye y ya Siempre y ya está y ya la y ya está y ya está y ya está